Rojitas traducciones internacional y las carnavaleras por siempre Las engreídas de Chichapata Para los hermanos Juanita Mendoza, Eusebio Humberto Leóncho, Alejandro Julio y Flora Zapateo, Zapateo, Suntiracuna, Piwudacuna, Casadacuna, Ñañao, Ñañao, Ña Cúbame a pez, Pisa, Tutuán Echayarao, Pasa, Ipara, Uña, Ima Uña, Mula, Ita, Ipa, Ika, Muay Echayarao, Pasa, Ipar, Uña, Ima Luguita, Chaitala, Ipa, Ika, Muay ¡Ares al tabalero! ¡Por si el popular tanca! ¡Ajá! ¡Vamos ya, Quichón! ¡Por Salcahuasi! ¡Ay, Pasa, Uña, Cunalla! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!